Semana trágica Crónica de una ofensiva revolucionaria Un informe realizado en cooperación entre el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas y Antena Negra TV El 9 de enero a las 12 del mediodía comenzó en todo el país la huelga general nacional más cruenta y prolongada en la historia del movimiento obrero argentino. La Fuera del V Congreso la había declarado para asistir al funeral de los caídos el día 7, que iban a ser enterrados en el cementerio de La Chacarita. Y también reclamaban por la libertad de Simón Radowiski y otros presos políticos. La Fuera Sindicalista, llamada IX Congreso, se limitó a plantear su solidaridad con los obreros de Bacena y buscó apaciguar el conflicto. Pero los trabajadores de base superaron a sus direcciones y votaron la huelga con asistencia a la entera. Desde el local metalúrgico comenzó a marchar el multitudinario cortejo fúnebre con el apoyo de los vecinos y comerciantes de Pompeya. Ese día, Buenos Aires quedó completamente paralizada, a excepción de los trenes que traían multitudes desde las áreas suburbanas para sumarse a la movilización. Combrosas mujeres, especialmente de los centros femeninos y agrupaciones obreras, encabezaron las columnas con banderas rojas y con sus hijos en brazos. Al mismo tiempo se armaron barricadas y piquetes para extender la movilización y garantizar la seguridad en la marca. Sin embargo, cuando el cortejo fúnebre llegó a la esquina de La Rioja y Cochabamba, unos 300 hombres, armados, comandados por Bacena, abrieron fuego desde la terraza de la fábrica. Algunos trabajadores respondieron al fuego, otros continuaron la marcha y varios quedaron muertos en las calles. Después de la represión, la poeta y anarquista feminista Salvador Enrubia, subida a los ataúdes de los asesinados junto a su pequeño hijo, ofreció un discurso repudiando la acción represiva del Estado, que nuevamente había dejado más muertos y heridos. Mientras Eva Vive de García Tomás se acercó con su maletín a curar a los heridos y pisoteados. El cortejo continuó su marcha por la ciudad, pero al llegar a Corrientes y Yatay, la policía comenzó a reprimir a un grupo de obreros que estaban esperando para unirse a la movilización. Ahí se libró el famoso combate en la iglesia Jesús Sacramentado, que terminó destruida y fue usada por los diarios como una muestra de la barbarie maximalista, sin mencionar la represión policial. Finalmente, aquellos manifestantes que lograron abrirse paso hasta llegar al cementerio, fueron recibidos por un regimiento de infantería y varios agentes policiales al mando del capitán Luis A. Caferata. Mientras se pronunciaban los discursos, las fuerzas de represión descargaron los fusiles a mansalva contra los familiares y militantes presentes, disolviendo la manifestación. Los cadáveres de la masacre del 7 de enero quedaron insepultos y según el Buenos Aires Herald se registraron 80 muertos más. La represión recién comenzaba, pero la insurrección también. Semana trágica. Crónica de una ofensiva revolucionaria.